Buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy a nuestra charla de jornadas de productos de data fabric y vamos a dar un par de minutos mientras se terminan de unir unas personas para que demos inicio muchas gracias 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 Nuevamente buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy Mi nombre es Angela Verde, soy coordinadora comercial en IT Nova El día de hoy los vamos a invitar a conocer un poco sobre las herramientas de data fabric que proporcionamos en IT Nova Vamos a iniciar con una charla de TeraData Continuaremos con una charla de Microsoft Fabric y finalizaremos con una charla sobre tipo de data virtualización Para iniciar un poco esta presentación queremos darles una brevoca sobre quién es IT Nova IT Nova es una empresa que lleva ya más de 12 años en el mercado Somos una empresa colombiana con sedes principales en Colombia, México, Panamá y con clases de toda Latinoamérica y Centroamérica Contamos con más de 100 clientes satisfechos con todas nuestras soluciones de analítica e inteligencia de negocios y contamos con alianzas de clase mundial Somos partner de SAP, somos partner de Tipco, somos partner de Microsoft, TeraData, RocketBot y Freshworks Básicamente ¿qué hacemos en IT Nova? En IT Nova nuestro propósito es gestionar todo el ciclo de vida del dato en las organizaciones para volverlos en información estratégica, en activos estratégicos para la toma de decisiones Pasamos desde todo lo que es la adquisición y extracción del dato Vamos a cualquier lugar donde se encuentre el dato, sean estructurados o no estructurados Realizamos esa localización, luego pasamos a lo que es una transformación del dato que ya tenemos el dato ubicado, ya sabemos dónde está Procedemos ya con algoritmos y funcionalidades automatizadas pues para hacer toda la extracción y transformación por medio de ETL, ELT Todo esto pues orientado a hacer de las organizaciones unas compañías data driving Pasamos a lo que es la consolidación del dato que nos orientamos un poco más en los esquemas que tienen las organizaciones en cuanto a su programa y línea de trabajo Hacemos todo lo que son las bodegas y lagos de datos Ya si es un poquito más avanzado pues hacemos lo que son las bodegas de datos en tiempo real, sean ambientes on-premise o cloud Hacemos también todo lo que es la explotación del dato que es básicamente empezar a sacarle jugo a esos datos por medio de reportería empresarial predictiva y avanzada y todo lo que es la automatización pues que es poder hacer estos pasos anteriores sin la intervención humana por medio de automatizaciones de procesos y de bots analíticos Un poquito lo que hacemos ya pues en ITNOVA directamente con estos que les contaba hace un momento pues sesionamos toda la vida del dato que es encontrar el dato, cómo sacarlo cómo disponibilizarlo para la organización hacer todo lo que es la reportería empresarial y avanzada para luego pasar ya a una inteligencia de negocios y una analítica avanzada o data science y por último pues hacer todos estos procesos automatizados y por medio de servicios delegados que es donde somos una mano extendida de las organizaciones para poder desarrollar todos estos pasos por medio de nuestros recursos calificados y especializados en este momento le voy a dar paso a Dio Santo Dio nos estará acompañando en la charla de hoy sobre Teradata Dio es Cloud Solution Engineer para Latinoamérica de Teradata Dio, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias muy amable feliz por estar aquí con ustedes Gracias, gracias te doy paso para quienes hicimos claro que sí ¿Está funcionando? Perfecto Dio, sí ya vemos tu pantalla Muchas gracias la verdad que es una linda oportunidad perdón por mi mal español estoy basado en San Pablo, claro pero la idea aquí es realmente manejar cómo acelerar la transformación digital con una arquitectura moderna de datos y ahí sé que están ahí buscando más información buscando entender lo que es Data Fabric de los demasiados términos que la industria de tecnología usa realmente Data Fabric puede traer bastantes beneficios allí vamos a conocer algunas cosas que hacemos y que nos puede apoyar gracias a IEG por presentarme soy ingeniero de soluciones de cloud para Latinoamérica y también por apoyarles a discutir estrategias de arquitecturas y datos que ahí buscando justamente traer beneficios de negocio con analítica y con datos ¿no es cierto? Teradata es una compañía americana y aquí me gusta mucho por inspirarnos transformamos la forma que las empresas trabajan pero más que todo que las personas viven a través del poder de los datos y es por eso que Teradata existe y ha creado todo un conjunto de soluciones para soportar lo que es la análisis de información en los días de hoy ¿sí? Van a ver durante nuestra charla Teradata tiene una solución que es Vantage Cloud ¿no? que básicamente es la plataforma analítica empresarial que soporta distintas arquitecturas sea un Data Lake un Data Warehouse un Data Lake House o mismo los Data Mash o Data Fabrics que buscamos en las arquitecturas modernas en la nube ¿ya? y claro soportando todo lo que tiene que ver con todo tipo de analítica desde la analítica descriptiva de las tradicionales BIs ¿no es cierto? de Business Intelligence como también la analítica predictiva la que encontramos en los modernos algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial no solamente estamos en el mercado hace tiempo como Gartner que es un analista de mercado importante y él creó un cuadrante mágico de las bases de datos de Cloud y claro él maneja un report justamente por ordenar las distintas tecnologías que encontramos en el mercado para los casos de usos analíticos aquí me encanta mostrarles eso porque Gartner categoriza cuatro casos de uso el tradicional Data Warehouse como lo conocemos con la analítica descriptiva ¿no es cierto? un segundo caso de uso que llama The Logical Data Warehouse que tiene todo que ver con acceder a los datos en distintos lugares platicando por ejemplo temas como virtualización de datos federación de datos y ahí también bajo The Logical Data Warehouse está el concepto de Data Fabric como tal ¿no? un caso de uso que es el Data Lake donde involucramos los conceptos de analítica perspectiva este claro las arquitecturas Lake House también y una cuarta categoría de streaming analytics cuando incluimos en nuestras arquitecturas todo lo que tiene a ver con real time tiempo real y en las cuatro categorías felizmente ahí Gartner nos pone como número uno comparado con otras soluciones de mercado con mucho orgullo les quiero mostrar eso también bueno ¿qué nos impulsa hoy día el cambio y justamente nos lleva arquitecturas como por ejemplo Data Fabric ¿no? básicamente un cambio arquitecturas distribuidas acelerar no solamente la entrega de valor pero también facilitar o o o disminuir el el acceso al dato por los usuarios ¿no? la verdad que estamos en un momento que todas las áreas usuarias hoy día tienen sus propios equipos analíticos que quieren rápidamente manejar datos y tener la capacidad de entregar valor pero claro también buscando más que centralizar las capacidades claves tener un gobierno mínimo para obviamente garantizar todo en la explotación de estas capacidades ¿no? y claro eliminar el riesgo minimizar riesgos con las tecnologías que son inúmeras en este mercado incluso de nube y obvio soportarlos con tecnologías que tienen no solo capacidades analíticas pero soportar a escala de lo que los negocios empresariales están buscando ¿sí? bueno para nosotros Data Fabric es esta arquitectura que conecta estos datos más que conectarlos integrarlos de forma sencilla y fácil independiente de donde estén ¿no? podrían estar en la nube podrían estar on-premise en tierra podrían estar en base de datos relacionales tradicionales podrían estar en archivos podrían estar en capas de almacenamiento en la nube pero lo más esencial de Data Fabric es que pueda proveer consultas consistentes proveer digamos la capacidad de descubrir los datos de forma sencilla posibilitar lo que es el autoservicio el propio usuario puede meterse allí ¿no? y buscar lo que se necesita tener una metadata activa pero al máximo de escalabilidad y flexibilidad y lo que quiero mostrar ahora es justamente basado en una arquitectura de referencia mostrar qué componentes de teradata podemos usar bajo una visión de Data Fabric quizás hayan visto algo similar o algo muy cercano a eso es una arquitectura de referencia donde tenemos a la izquierda todas las fuentes de datos que hoy día tenemos que manejar ¿cierto? al medio todo lo que tenemos que en capas de datos gestionar la data sea por la parte de la ending zone sea parte por transformar la data todo lo que tiene que ver con data engineering ¿no es cierto? hasta llevar al usuario independiente de la herramienta analítica que quiera usar digamos acceder a ese dato de forma sencilla por capas semánticas ¿no? y claro con todo un gobierno por debajo garantizando digamos la calidad de lo que estoy entregando a los usuarios bajo este marco referencial ¿qué tenemos como terapia? un primero nombre ahí para que tengan en la cabeza Vantage Cloud Vantage Cloud es la plataforma analítica de Teradata ejecutado en nube que básicamente da toda la flexibilidad que estamos buscando ¿cuál es lo más fuerte para mí de esta tecnología? como una tecnología nativa en la nube lo más importante fue hacernos separar lo que es procesamiento de almacenamiento eso nos da sus capacidades importantes y si pensamos ahí por un data lo primero es manejar datos que están en Object Store Object Store es la capa de almacenamiento en la nube donde todas las arquitecturas analíticas están usando y están buscando tener beneficios ¿no? cuando hablo de Object Store si estoy hablando por ejemplo de Microsoft si estoy hablando de Cloud Storage cuando estoy hablando de una AWS estoy hablando de S3 si estoy hablando de Google por ejemplo estoy hablando de Google Cloud Storage entonces separar procesamiento de almacenamiento es lo que nos da la capacidad de gestionar padrones abiertos formatos abiertos de datos en una capa flexible de bajo costo que es la Object Store y la parte de procesamiento nos da una flexibilidad en crear múltiples clústeres de equipos para gestionar analítica clúster es un agrupamiento de máquinas un agrupamiento de equipos de instancias en la nube donde yo podría por ejemplo gestionarlo de forma independiente sea por por ejemplo iniciativas analíticas sea por por ejemplo departamentos o equipos distintos que estén manejando analítica o vantage cloud es esta plataforma que me permite ejecutar analítica de cualquier nivel digamos con todas las capacidades de una solución cloud niente vale como próximo paso ahí lo que tenemos es y cómo hacer y cómo acceder los datos de distintos lugares ahí va un conceito de data fabric lo que nos gusta manejar en nuestra solución es lo que llamamos carry fabric es lo mismo que un data fabric pero reduciendo o minimizando la movimentación de datos vale es decir no enviar el dato a la analítica pero enviar a la analítica el dato este es el concepto que incluimos bajo un paraguas de data fabric que llamamos carry fabric esta solución de teradata que permite eso como parte de vantage cloud básicamente nos permite enviar consultas desde vantage cloud a cualquier otra capa de datos por ejemplo una solución big data on prem Hadoop podríamos acceder a este dato podríamos acceder a datos en distintos proveedores de nube de cloud en una visión multi cloud ¿no es cierto? Podríamos incluso acceder a este obcheck que comentamos recién acceder datos en distintos proveedores de nube este tipo de capacidad de carry fabric bajo una visión de data fabric que nos permite hacer lo que llamamos una visión híbrida multi cloud inteligente ¿no es cierto? ¿por qué? porque estamos llevando las consultas al dato y no al revés lo bonito también de esta capacidad no solo de reducir el movimiento de datos pero también evitar costos adicionales por veces que encontramos en la nube por ejemplo en Ligres los proveedores de nube nos cobran por ejemplo sacar el dato de sus entornos entonces la capacidad de carry fabric también brinda un costo más efectivo ¿vale? y eso nos lleva también a una visión que muchos clientes están buscando en términos de capacidades que es el data sharing ¿cómo podría yo generando datos transformando datos procesando analítica generar un contenido de datos un resultado que podría incluso monetizar mi información ¿no es cierto? ese es el concept de data sharing que yo pueda compartir esos resultados sea dentro de mi propia organización sea entre empresas ¿no es cierto? o mismo en un formato más abierto que es por ejemplo en un marketplace de data sharing ¿sí? ese es un concepto bastante fuerte en los días de hoy y creo que ustedes podrían tomar provecho igual ¿vale? hablamos de Cantage Cloud hablamos de Care Fabric hablamos de data sharing y también lo quiero dejar de lado algo que me parece bastante importante que es un modelo con autoservicio en estas arquitecturas donde la visión es tener iniciativas distribuidas o tener datos distribuidos también tenemos que capacitar nuestras soluciones para que el propio usuario tenga la capacidad de meterse en la tecnología y manejar el sistema por su propia cuenta sin depender de TI ¿no es cierto? y eso es lo que acelera por ejemplo un proceso de transformación digital autoservicio un otro que me gusta bastante en un concepto de data fabric claro es una capa semántica y cómo capacitar eso a los usuarios ¿no es cierto? entonces Vantage Cloud se integra con las distintas herramientas en el mercado de la nube que hacen el catálogo de datos ¿no? bajo un concepto de gobierno entonces aquí pueden mirar algunos ejemplos y claro integramos también en nuestras soluciones capacidades también de catálogo que pueden dar fuerza a ese componente tan importante en una etapa y bajo eso de gobierno también me gusta compartir una forma de definir o mapear los distintos dominios de datos que encontramos en nuestras arquitecturas distribuidas que son nuestros modelos de industria el modelo de industria es un acelerador para consolidar y mapear los datos que pueden venir de estos distintos lugares en un paraguas de data fabric ¿no es cierto? y más que mapear estos datos capacitar los clientes con capas semánticas preconstruidas para ya entregar digamos valor con esta información estos modelos los tenemos para varios negocios finanzas manufactura telecomunicaciones y otros bajo claro no solo la experiencia de terata pero la experiencia de nuestros clientes con nuestras soluciones yo creo creo que el modelo de industria puede ser un apelancador importante dentro de una visión de data fabric ¿vale? y no solo esas capacidades más de data fabric pero claro también brindar con analítica como tal ¿no es cierto? porque al fin lo que queremos hacer es analizar datos entonces lo que les muestro acá en esta diapositiva son tres pilares de las capacidades analíticas de vantage cloud que brindamos a nuestros clientes a la izquierda a que nosotros nos parece muchísimo importante es lo que son las funciones analíticas involucradas dentro de nuestra plataforma pero que ejecutamos lo que llamamos in database o sea yo no necesito mover la data para ejecutar funciones analíticas yo puedo hacer con que estas funciones sean ejecutadas dentro de nuestro motor analítico ¿vale? entonces para nosotros como proyecto como diseño de solución es bastante importante para facilitar entregar analítica a nuestros usuarios en el medio lo que les quiero brindar son cosas muy para mí muy chéveres del mundo analítico actual que primero abrir esta plataforma analítica a los distintos lenguajes que los usuarios conocen y quieren usar eso es bastante importante en una perspectiva de democratización de datos porque no solamente por permitir que el usuario use el lenguaje que elija pero también facilitar que al momento que yo busque personas en el mercado para trabajar en mi organización yo el tiempo de prepararlos es menor porque yo puedo usar los lenguajes que conocen como por ejemplo SQL que es un lenguaje muy usado en todo que tiene que ver con analítica ¿no es cierto? Python y R que son lenguajes digamos nuevos que todos los chicos que salen y las chicas que salen de la universidad aprenden Python y R ¿no? O mismo herramientas más tradicionales por ejemplo como SAS y además de soportar estos lenguajes nosotros como diseño de solución queremos garantizar que nos integramos con otras herramientas de mercado no solo porque los usuarios lo conocen pero también por acceder al potencial de otras herramientas que están disponibles por ejemplo herramientas que nacen del propio proveedor de la nube un Amazon Tate Maker por ejemplo un Azure Machine Learning por Microsoft un Vertex AI por Google otras que son de terceros como H2SO Dataiku NIME quizá nombre de herramientas que ustedes conocen o están usando en sus arquitecturas y no menor abajo una capacidad importante que es lo que llamamos traer su modelo analítico bring your own analytics ¿qué significa eso? capacitar nuestra solución por recibir importar modelos construidos en otros lugares y al revés y eso es muy importante si pensamos por la perspectiva de que no solamente tenemos que desarrollar modelos analíticos pero tenemos que implementarlos en producción y implementar en producción entramos en un otro desafío ¿no? hay que ejecutarlos de forma consistente de forma recurrente ¿no? que no que no ocurran ocurran errores ¿no es cierto? es lo que tenemos a la derecha lo que tenemos a la derecha es que en nuestra solución incorporamos lo que llamamos model ops en el mercado también escuchamos el término como machine learning ops ya lo escuché como analytic ops pero todo tiene que ver con además de una herramienta pláticas de dev ops para datos y analíticos ¿cierto? eso me parece bastante importante también por acelerar digamos la entrega de valor en una arquitectura de data file ¿vale? y como no menor nosotros sabemos que en el universo de la nube los recursos son prácticamente entre comillas infinitos ¿no es cierto? sin embargo claro los recursos financieros no son tan infinitos obviamente son finitos entonces en el mercado hoy día se busca también como de una forma sencilla hacer lo que llamamos el gobierno financiero de lo que de mis iniciativas analíticas ¿no? los vantage cloud permite por su consola que ya vamos a ver en una demostración muy pequeña ya es digamos es una forma de monitorear como consumo vantage cloud como manejo los clusters de vantage cloud como manejo el almacenamiento de mis datos en una perspectiva de que el mercado llama de finance ops eso es crucial para digamos no solamente traer valor pero garantizar que el valor que puedo traer con estas iniciativas yo sé el costo de estas iniciativas ¿sí? entonces a mí me parece un tema bastante relevante en los días de hoy ¿vale? si les parece solo por demostrar aquí perdón que voy a compartir una demostración rápida perdóname menos de un minuto solo para que puedan tener la capacidad de mirar un poco eso funcionando ¿no? muy bien por ejemplo acá lo que vemos es la consola de vantage cloud donde estamos manejando por ejemplo creando el entorno por la primera vez ¿no? donde yo defino la región que quiero ese entorno el tamaño de las instancias que quiero construir y claro la cantidad de instancias que quiero sostener ese entorno ¿no? y claro voy a definir no solo mi usuario central como también qué sistemas puedo contactar mi vantage cloud ¿vale? el propio momento de construir un vantage cloud yo también puedo capacitar capacitar perdón mi entorno para tener más elasticidad en este momento no lo vamos a a hacerlo porque vamos a construir lo que son los computer clusters lo que son los clusters de procesamiento analítico ¿vale? en este momento por ejemplo lo que estamos mirando es una pantalla donde voy a construir un grupo para por ejemplo que un grupo de procesamiento analítico sea compartido con los usuarios ¿no? entonces crear este grupo voy a crear un perfil donde puede tener por ejemplo un perfil BI yo podría tener un perfil no sé data science yo podría tener un perfil data engineering ese perfil podría ser por ejemplo un departamento podría ser marketing podría ser ingeniería ¿no? y en este perfil voy a crear un cluster de procesamiento este cluster puedo decir puedo decir perdón que momento que quiero que él opere ¿no? en términos de tiempo puedo definir si tenga auto escalabilidad para que yo no tenga que decir que quiero más procesamiento él automáticamente por lo cuanto procesa él puede incrementar su capacidad de procesamiento ¿sí? después de eso próximo paso que es cargar datos ¿no? cargando datos ahí ya puedo acceder a mis datos dentro de mi solución Vantage Cloud en este momento lo que estamos mirando es lo que llaman Vantage Editor que básicamente es una interfaz para ejecutar comandos SQL no es el único lugar yo podría estar por ejemplo ejecutando un programa Python ¿no? en un Júpiter por ejemplo en este caso acá a la izquierda vamos a tener database bases de datos donde tengo mis estructuras de datos incluso mi visión de los datos que podrían estar por ejemplo en un Object Store como lo comentamos recién o podría estar por ejemplo en una capa de procesamiento Big Data Hadoop lo que sea ¿no? y aquí podemos tener digamos el resultado en este caso por ejemplo estamos mirando datos que están en una capa de almacenamiento S3 ¿no? de Object Store y además claro el resultado de estas lógicas de estos algoritmos pensando como comentábamos por un concepto de Data Sharing incluso se puede extraer y llevar a otro lado ¿sí? es una demostración muy básica pero solo para que vean cómo eso se da en el día a día de una interacción con Vantage Cloud ¿vale? no sé si como estoy con mi tiempo acá Angie ¿podríamos hablar si quieres? quedamos perfectos Dio muchísimas gracias por acá tenemos un par de preguntas mientras que las vamos respondiendo voy a ir lanzando una encuesta para que las personas que estén interesadas en conocer más sobre TeraData y sobre todo lo que aporta Vantage pues podamos ponernos en contacto con ellos por acá tengo un par de preguntas Dio ¿TeraData tiene su propio cloud o es multi-cloud? ¿y qué pasa si la empresa ya tienen a Google como proveedor? ¿algún perdón ¿qué? ¿algún proveedor de cloud? a Google a Google como proveedor a Google perfecto muy bien muy bien nosotros no somos un proveedor de nube de servicios de nube somos una solución de plataforma analítica que se ejecuta sobre proveedores de nube esa es una buena pregunta y estamos básicamente los tres principales proveedores de nube del mercado Microsoft AWS y Google ¿vale? y lo bonito de la solución es que ejecutamos dicha solución de forma igual en cualquier uno de estos proveedores si es un cliente estás buscando ya estás con Google no hay ningún problema no más que compatibles somos completamente integrados con los servicios de nube de Google lo que nos da bastante digamos fuerza para operar en Google lo hacemos también con Microsoft lo hacemos también con AWS ¿vale? perfecto bueno y por acá una última pregunta Teradata solo funciona para empresas que tienen grandes volúmenes de datos ah esa es una excelente pregunta Teradata está en el mercado hace tiempo ¿no? y muchas veces nos encontrábamos en clientes grandes que manejaban mucha cantidad muchos terabytes eso no es ya una realidad hoy día ¿por qué? porque en una visión de escalabilidad multidimensional no es solamente relevante el tema de tener mucha data en terabytes pero cantidad de usuarios concurrencia complejidad machine learning inteligencia artificial entonces la perspectiva las dimensiones del tamaño puede ser por varios lados por así decirlo ¿no? entonces nosotros hoy día incluso con la perspectiva de nube somos muy costos efectivos para estar en clientes por ejemplo pequeños que quieren tomar provecho de las bondades de nuestras soluciones ¿vale? claro les invito incluso no lo tengo a la mano aquí claro hay estudios de analistas de mercado que comparado con soluciones de mercado tenemos un costo efectivo por consulta es decir por la madurez de nuestra solución la cantidad de infraestructura que usamos es menor que otras soluciones similares que te da vale bueno por acá se dispararon las preguntas tenemos otra pregunta que dice es interesante la propuesta de los datos sin moverlos pero como superamos el desafío de la latencia la latencia de datos ¿no? por traer la información ¿verdad? la latencia de datos realmente es un factor importante en la visión de que quiero tener cosas en tiempo real y es eso que brinda las capacidades de streaming que el mercado llama streaming ¿no? y gestión de datos por streaming lo más importante en esta perspectiva es garantizar que las soluciones y plataformas analíticas como Teradata permiten conectarse a colas o conectores de streaming por ejemplo Kafka Kafka es una solución de open source de código abierto para streaming en el mercado por ejemplo Vantage se conecta a ese tipo de capa para ingestar con una menor latencia y sí eso es totalmente posible totalmente factible a los días de hoy claro depende mucho también de donde nace el dato yo tengo aún clientes que manejan por ejemplo mainframes quizá y por veces eso se torna un desafío pero no tanto porque no hay capacidades de streaming pero porque realmente es una tecnología un poco más de otras épocas pero sí claro totalmente factible manejar datos en tiempo de edad perfecto bueno por acá no tenemos más preguntas te agradezco muchísimo por este espacio por esta tan fructífera explicación sobre Teradata ya le vamos a dar paso a nuestro especialista Edito que nos va a conversar un poquito sobre Microsoft Fabric Dio muchísimas gracias y que tengas un buen día muchísimas gracias solo eso por saludar a mis amigos de Latinoamérica y de Colombia muchas gracias estés muy bien gracias hola buenos días buenos días ¿cómo estás? muy bien por acá te escuchamos perfecto vemos tu pantalla perfecto somos todo oídos para esta interesante charla de Microsoft Fabric ok bueno el día de hoy vamos a ver la nueva apuesta de Microsoft llamada Microsoft Fabric es la herramienta analítica para la era de la inteligencia artificial entonces vamos a conocer un poco de ella que ventaja nos brinda y al final veremos un pequeño demo demostración de cuáles son esas capacidades que nos ofrece listo entonces ¿qué es Fabric? pues Fabric pues más que todo una plataforma de análisis que viene pues unificada con diferentes tecnologías y pues también integra y reúne pues todos todos estos datos y herramientas que nos permiten pues llevar a cabo nuestros proyectos de analítica dentro de las tecnologías que incluye pues está Azure Data Factory Azure Synapse Analytics y Microsoft Power BI estas tecnologías pues ya previamente existían pero ahora pues están todas integradas dentro de Fabric vamos a ver entonces a detalle pues todas estas herramientas que contiene Fabric entonces pues contiene Synapse Data Warehouse que más que todo nos proporciona pues esta experiencia de creación de almacenes de datos tenemos por otro lado también Synapse Data Science donde los desarrolladores pues pueden construir modelos bastante sofisticados de inteligencia artificial y también llevar a cabo modelos de aprendizaje automático Machine Learning también tenemos la herramienta que nos permite llevar a cabo la transmisión de datos de dispositivos ya está internet en tiempo real llamada pues Synapse Reality Analytics y tenemos también Synapse Data Engineer pues que permite más que todo la experiencia de creación de análisis de datos con Spark y la creación de largos de datos además de Spark también nos permite llevar a cabo la elaboración de notebook en diferentes lenguajes de programación como Python R así que más adelante vamos a ver cómo se ve todo en la interfaz tenemos también Data Factory que nos brinda más que todo la posibilidad de conectarnos a todas estas fuentes de datos externas tiene alrededor de 150 conectores ya sea locales o en la nube se espera que para el lanzamiento oficial de esta herramienta pues tengamos más conectores disponibles otra herramienta que incluye Fabric se llama Data Activator pues más que todo esta se utiliza para el monitoreo y detención de irregularidades pues en nuestros datos en nuestros lados de datos en nuestros almacenes si necesitamos pues tenemos algún proyecto de análisis de transmisión de datos en tiempo real pues con Data Activator pues vamos a poder crear estas alertas si detectamos algún tipo de irregularidades en los datos y tenemos Power BI pues que creo que muchos la conocemos que es la herramienta de inteligencia de negocio especial de Microsoft así que también está directamente con integrada a Fabric para explotar pues todos estos datos o esos proyectos de datos que tengamos y generar pues insights valiosos y una herramienta muy interesante que tenemos aquí que es nueva que se llama la OneLate así que es donde va a reportar todos estos proyectos de análisis que tengamos en Fabric entonces Microsoft pues la denomina como el OneDrive de los datos vamos a ver un poco entonces de las ventajas que nos ofrece Fabric primero pues que es una plataforma analítica completa porque es una plataforma analítica completa pues sabemos que en la mayoría de proyectos pues en la vida real siempre pues tenemos múltiples subsistemas y pues cada uno de estos subsistemas que contienen estos proyectos necesitan pues lo que son diferentes capacidades requieren productos pues también de múltiples proveedores y a veces el tema de poder integrar todos estos productos se vuelve una tarea pues un poco compleja entonces Fabric viene como a dar una solución a este problema e integrar pues todas estas tecnologías dentro de una sola herramienta incluyendo pues como lo vemos en la imagen podemos crear canalizaciones almacenes de datos trabajos con Spar Notebook si modelos de aprendizaje modelos de Machine Learning lagos de datos y vamos a tener todo el potencial de analítica de inteligencia negocio donde vamos a poder tener datos de reportes de una segunda ventaja es pues que está abierto y está centrado en el lago como lo mencioné anteriormente pues tiene incluida esta nueva herramienta que se llama OneLane que es donde va a reposar toda esta información sobre trabajos analíticos que tengamos en Fabric y para facilitar pues este tema de conexión de movilidad de los datos y pues de pronto si alguien no conoce un poco el tema de datos pues ahí arriba vemos una pequeña definición del concepto de lo que es un lado de datos si no es más pues un repositorio centralizado que lo que hace ingerir almacenar y a la vez permite pues el procesamiento de grandes volúmenes de datos en su forma original tercera y que es súper importante pues que está impulsado por inteligencia artificial pues en estos tiempos no encontramos el auge de esto de la inteligencia artificial pues y Fabric no se queda atrás en esa parte porque viene integrado con Azure OpenAI y también como Microsoft lo ha anunciado para toda la herramienta o la ofimática que tiene en Microsoft 365 después de integración con Copilot entonces pues se espera también de que Fabric tenga integrada esta herramienta Copilot que nos permitirá pues en un lenguaje natural hacerle preguntas de negocio acerca de nuestros datos y esta a su vez nos ayude con el tema de codificación de la creación de reportes y la creación también incluso de modelos de Machine Learning cuarta ventaja pues es que esta impulsa pues a todos los usuarios de negocio ¿esto por qué? pues como sabemos Microsoft en todas sus herramientas ofimáticas que nos brinda Microsoft 365 pues gran porcentaje de las empresas están muy familiarizadas con estas herramientas lo que es PowerPoint, Excel, OneDrive ¿cierto? y pues Power BI tiene una facilidad de conexión con todas estas herramientas y como Power BI pues esta es una parte muy central de Microsoft Fabri pues la facilidad de llevar todos esos proyectos de datos que tengamos en Fabri a estas demás herramientas de Fabri pues no va a ser una tarea compleja y también lo vamos a ver más adelante y por último pues reduce los costos a través de capacidades unificadas como mencioné anteriormente pues sabemos que en los clientes de la ética real se necesitan de múltiples sistemas herramientas y pues en este caso como Fabri integra todo eso en una sola herramienta pues la gestión de recursos se simplifica de manera importante y aquí en la imagen pues vemos también una característica bastante importante de base de muy útil a los analistas de datos para quienes usen Power BI sabemos que anteriormente habían dos modos de conexión a nuestras fuentes de datos un modo llamado Data Query así que lo que hacía era conectarse directamente a la fuente y pues cualquier cambio o modificación que quisiéramos realizar se hacía directamente de la fuente de datos y el tema de la actualización para que esos datos llegaran a Power BI pudieran reflejarse pues era un poco lento el otro modo que era importar así que para entenderlo más que todo como si Power BI se conectara la fuente de datos tomar un screenshot de lo que encuentre en la fuente y lo llevar y lo guardar en el motor de Power BI y con eso trabajaba esto hacía un poco de que si se trabaja se trabaja un poco más fluido en Power BI pero pues no teníamos como esa actividad de estar conectado a actualizaciones nuevas de esos datos entonces Microsoft Fabric ahora integra un nuevo modo llamado Direct Lake así que es como una combinación de estas dos experiencias que tenemos anteriormente Direct Query y no va a importar si vamos a tener esa experiencia como si tuviésemos los datos directamente en el motor de Power BI porque pues vamos a tener muy baja latencia en cuanto al tema de actualizaciones o nuevos datos que estén en la fuente de datos entonces vamos a revisar ahora un poco Fabric y las capacidades que nos ofrece por acá por ejemplo nos encontramos en la página oficial de Microsoft Fabric si en este momento pues cualquier usuario puede hacer su prueba gratuita interactuar un poco con la herramienta entonces pues también pues los usuarios que tengan una licencia de Power BI o por usuario pueden también activar esta funcionalidad que ya vamos a ver también como se hace entonces pues aquí tenemos varias informaciones sobre la herramienta y todas esas capacidades que nos brindan se define con equipo utilizar los datos ¿sí? y pues una vez ingresado la interfaz de Fabric pues se va a ver así de este modo aquí vamos a tener todas las herramientas que hemos anteriormente Power BI Data Factory Design as Data Engineer Design as Data Science Design as Data Warehouse Design as Realty Analytics si notamos pues es muy parecido a lo que normalmente veíamos en el servicio de Power BI de hecho si por acá abajo en este icono que vemos aquí tenemos incluso podemos ir a Power BI pero ya Power BI y el servicio de Power BI pues ya no ya no es una una herramienta separada sino que se encuentra dentro de la misma dirección o en la sede de Microsoft Fabric como lo vemos aquí listo entonces aquí pues en Fabric vamos a revisar un poco la parte de Data Engineer si vamos a poder tener aquí organizar nuestras áreas de trabajo ya sea a nivel de proyecto o a nivel del área de nuestra organización si en especial para este espacio pues crea un área de trabajo llamada aquí Webinar Data Fabric si podemos crear aquí nuestras áreas de trabajo podemos asignar o darle permiso a quienes tengan antes de esta área de trabajo si por acá abajo podemos la licencia porque tengamos en este caso ninguna de prueba y así pues vamos organizando ahí nuestros proyectos ya sea por área entonces vamos a revisar un poco qué podemos hacer aquí en Fabric si por ejemplo aquí tenemos nuestra área de trabajo totalmente limpia y si queremos empezar a construir todo ese proyecto de analítica pues desde aquí de esta opción podemos ya sea o crear ya sea un lag una canalización si un flujo de datos nuevo un informe un almacén podemos cargar esto de crear aplicaciones administrar el acceso que tengamos aquí a esta área de trabajo y aquí algunas configuraciones estas pero para ver un poco más detalle de todas las capacidades que tiene Fabric vamos a ir acá a este botón y aquí si vemos un poco más detallado toda esta opción entonces para data engineer por ejemplo tenemos la opción de poder crear nuestros lay house nuestros lagos nuestros cuadernos y pues la definición aquí de trabajo como es par como ven todo esto se encuentra en versión preliminar para datos factory podemos tener la opción de crear flujos de datos canalizaciones de datos en data science la creación de la opción de poder crear modelos experimentos cuadernos en data warehouse nuestro almacén de datos y las opciones de power vi que es la de poder crear informes informes paginados tarjetas de resultados paneles y aquí donde vamos a poder explotar todos esos datos una vez ya lo tengamos estructurado entonces para este ejemplo vamos rápidamente a crear desde acá un lago de datos para ver un poco la interfaz y lo rápido que es poder hacer esto aquí simplemente aquí defino un nombre para mi lago de datos le doy aquí crear y ahí en unos segunditos ya tengo aquí creado directamente mi lago de datos y se abre se nos abre esta interfaz que vemos aquí donde cómo vamos a poder traer información a este lado de datos para que nos brinda diferentes opciones ya sea por medio de un flujo de datos por medio de una canalización por medio de un cuaderno con un lenguaje python o directamente con un texto directo que es una de las funcionalidades más potentes que tiene para y porque vamos a poder tener en otras áreas de trabajo ya fuentes de datos que posiblemente necesitemos en otro proyecto entonces simplemente hacemos un acceso directo a esos datos y ya vamos a evitar el tema de duplicidad de información aquí como es un lago la característica de los lago pues es que podemos tener tanto información tabular como no tabular ya sean archivos cv imágenes entonces desde aquí yo puedo cargar si hacer el acceso directo también cargar desde mi máquina local cualquier archivo aquí vamos a hacer un ejemplo rapidito cargar un archivo de ejemplo listo encargo ya mi archivo entonces por ejemplo aquí ya tengo mi archivo él me muestra una versión ahí súper rápida de que son los datos que tengo ahí y este archivo yo directamente desde aquí puedo cargarlo en la carpeta de tabla para que ya sea por una tabular y pueda dar un poco más de manipulación pero pues una opción o una buena práctica es directamente darle una transformación a estos datos por medio de un grupo de datos para no caer en el tema de que se cometan errores en la estructuración de los datos o en el tipo de cuando clasifique el tipo de información entonces aquí rápidamente vamos también a ver cómo es la experiencia creando un grupo de datos le damos crear un grupo de datos y como vemos aquí nos lleva también una interfaz que quizás muchos conocen que es la de Power Query esta opción de arrastrar soltar un poco nos facilita el tema de la transformación de la información entonces desde aquí desde este lado de datos yo tengo también múltiples fuentes de conexión y tengo todos estos datos o estas fuentes de conexión de las cuales puedo traer mi información transformarla aquí y llevarla a mi fabric para hallar los productos incluso puedo traer información desde mi propio fabric como ven aquí esto que se ve en opción beta si son los datamard los almacenes los layout que tengo un fabric en este caso vamos a traer ese mismo archivo que cargamos y aquí rápidamente detecta la conexión con nuestro usuario y aquí buscamos nuestras nos clasifica con nuestras áreas de trabajo nuestras áreas de trabajo pues tenemos aquí el lago de datos que acabamos de crear y dentro vamos a poder visualizar en archivos este archivo de aquí lo vamos a crear entonces aquí vemos lo rápido que vamos a poder darle una transformación a nuestros datos una manipulación para poder darle un uso o sacar esta información valiosa que necesitamos entonces por ejemplo aquí tenemos cargado nuestros datos aquí puedo hacer transformaciones rápidas por ejemplo aquí paso la primera fila al encabezado y como vemos en la parte superior nos va dando como una diagramación un diagrama de flujo de todas esas transformaciones que vamos realizando una vez pues ya yo tengo aquí mis datos previamente configurados ya transformados voy a hacer para aquí rápido ok y simplemente me voy acá en la configuración del lago de datos en la parte inferior pues para indicarle el origen o sea una vez transformados esos datos donde los voy a llevar y aquí indicamos que en nuestro mismo lago de datos acabamos de crear seleccionamos el área le indicamos el nombre que va a tener esta tabla o sea aquí el lado de datos listo y acá por ejemplo bueno aquí no me aparece un error dice que por el momento pues este tipo de datos no se permite entonces rápidamente podemos estar en regresando quitar esta columna listo vamos de nuevo a llevar esta información que ya tenemos transformada pues a nuestro lago de datos para que nos guarde ya pues en la carpeta donde si vamos a tener todos estos datos ya de una manera tabular y que pues ya podemos realizar un análisis entonces pues aquí ya puedo cambiar de aquí el tipo de datos si no estoy convencido de que vaya de toda manera correcta y guardamos la configuración entonces pues cada vez que ejecutemos este club de datos va a ser realizar estos pasos listo ahí podemos ya cerrar aquí entonces si regresamos aquí a nuestra área de trabajo vemos que ya tenemos varias cositas aquí tenemos nuestro lago de datos algo súper importante que nos realiza cuando creamos un lago de datos un almacén de datos es que nos genera automáticamente un punto de conexión a SQL listo para poder llevar pues todos estos datos ya pues transformados y todo pues a otros entornos ya sea a SQL de manager studio a otros visualizadores si al uso pues que esté alta nuestra necesidad entonces este punto de conexión que tenemos aquí yo fácilmente me lo puedo llevar a cualquier herramienta vamos a llevarnos rápidamente a SQL Server y nos va a pedir nuestro usuario que vendría siendo pues nuestro correo y de Microsoft que tenemos por acá tenemos aquí conectar nos va a pedir una autenticación que se abre por acá y autenticado empieza a cargar aquí y rápidamente voy a poder tener aquí toda esa información que tengo allá en pauta listo aquí podemos ver este ley stand porque acabamos de crear allá el lago de datos de ejemplo y aquí puedo tener mis tablas mis vistas y pues aquí también en SQL Server puedo darle pues la manipulación que yo desee listo vamos a ver rápidamente la cómo se ve un almacén de datos por aquí almacén de datos ahí esperamos un segundito mientras se crea mientras se crea podemos también vamos a ir acá por ejemplo si vemos para los que usan Power BI ahí en su versión de escritorio en la parte de conexiones de datos tenemos ya esta opción de centro de datos de OneLay para poder conectarnos pues a nuestro Microsoft Publish tenemos que estar autenticados con nuestra misma cuenta listo entonces una vez dado aquí podemos conectarnos nuestros lagos de datos almacenes de datos nuestros datamarks listo vamos a hacer un ejemplo aquí rápido con un lago de datos y así por esta forma también podemos traer esa información ya sea aquí en Power BI también en Excel ya si tienen la licencia de Microsoft 365 en Excel podemos también realizar este tipo de conexión a Fabric y poder manipular también o explotar esos datos allá en Excel entonces por ejemplo ahí cuando le doy conectar al centro de datos de OneLay vemos aquí me muestra todos los lagos de datos que yo tengo allá en Microsoft y a cargo de la almacén de datos y vamos a revisar prácticamente el esquema y por temas de tiempo entonces por ejemplo cuando creamos un almacén de datos vemos una esquema muy parecida a lo que nos encontramos en 5.30 donde vamos a tener nuestras bases de datos dentro de nuestras bases de datos vamos a tener nuestras tablas nuestras vistas funciones y por abajo por acá abajo vamos a tener una parte donde vamos a tener nuestras consultas si no puede ser tanto consultas en sql y aquí todas podemos usar este lenguaje de formación sql para manipular todos los datos a las que tengamos aquí y también vamos a poder realizar consultas visuales que una vez pues teniendo datos aquí se nos va a habilitar otra vez en torno de Power Query donde vamos a tener esta experiencia de arrastrar soltar de clickear y al final nos va a generar una una query de sql de todas las transformaciones que realizamos entonces pues no hay como esta necesidad de entender o conocer sobre sql para poder manipular nuestros datos ya teniendo en un almacén y la parte que les mencionaba de los cuadernos más o menos se ve así nuestro lago de datos podemos escribir código en python para explotar esa información también y además de python tenemos sql y lenguaje y por último lo bueno de OneLay es que vamos a poder tenerlo sincronizado en nuestra máquina como lo hacemos con OneDrive por aquí tengo OneLay y acá vamos a tener una vista ya más que todo previa de todas nuestras áreas de trabajo y con eso finalizaríamos perfecto Edildo vale muchas gracias por acá ya acabamos de lanzar una encuesta a las personas que estén interesadas en conocer más sobre Microsoft Fabric también pues abrimos este espacio un par de minutos para responder a sus preguntas por acá me llegó una pregunta específicamente cómo se integra Microsoft Fabric con otras tecnologías y soluciones de Microsoft como Azure o Microsoft 365 ok perfecto bueno lo primero es que por ejemplo cuando vemos la conexión a nuestro lado de datos y ahí tenemos todos estos conectores a Azure a estas fuentes de datos externas que también se encuentran en la nube y para llevarlo pues a herramientas ya directamente también que son de Microsoft como Power BI y es la opción que acabamos de ver que ya se encuentra integrado directamente en la fuente o en los tipos de conexión que tiene todas estas herramientas de Microsoft 365 y para llevarlo a otros entornos pues como les comentaba con el punto de conexión a SQL se espera pues que para su lanzamiento oficial ya tengamos más opciones como ya sea en API para hacer consultas directamente vale bueno para acá tengo una última ¿cómo aborda Microsoft Fabric los desafíos de latencia en entornos distribuidos? bueno vimos que una de sus herramientas era Sainas Real Time Analysis y que es para todo el tema de manejo de transmisiones de datos y de todos estos datos que posiblemente provengan de internet de las cosas de dispositivos entonces pues ya esta herramienta pues está preparada para mantener pues una baja latencia de transmisión de toda esta información bueno creo que por acá ya en el chat no tenemos más preguntas Edildo muchísimas gracias por esta explicación esta charla tan interesante sobre Microsoft Fabric con todo el gusto me parece muy bien gracias bueno le damos paso ya a Edgar Samudio Edgar estás por acá aquí estoy perfecto Edgar buenos días ¿cómo estás? hoy nos acompaña bien gracias hoy nos acompaña Edgar Samudio solución consulta de Tipco hoy Edgar nos estará contando un poco sobre Tipco Data Virtualization y su perfil su panorama con estas soluciones de Data Fabric ok perfecto ya estamos viendo tu pantalla ya ves mi pantalla sí correcto y bueno empecemos bueno tema ahí interno hoy vamos a hablar específicamente de una solución que es Tipco Data Virtualization les voy a platicar un poco antes de lo que es Tipco muy rápido para ponerlos en contexto y vamos a ver un demo muy corto tenemos digo podemos hacer una presentación mucho más larga bueno pero por el tiempo nos vamos a enfocar en estos tres temas específicamente y nada más como introducción ¿quién es Tipco? Tipco somos una organización que nació originalmente en el ambiente financiero con la el objetivo principal de integrar información de distintas fuentes y ahora bueno dividimos nuestro portafolio principalmente en tres grandes pilares uno que llamamos Connect que es todo lo que tiene que ver con integración de aplicaciones y coordinación de las mismas para poder resolver problemas de negocio ahí pueden ver algunos de los aspectos que tenemos dentro de ese pilar tenemos un pilar que llamamos Unify que es aquí en vez de integración de aplicaciones le llamamos integración de datos que nos permite poder integrar datos de distintas fuentes para poderlos presentar sin necesidad de mover esos datos y que es el pilar en el que nos vamos a enfocar hoy y el tema de Predict que tiene que ver con todo aquello que va desde analítica visual hasta ciencia de datos que de la que nos vamos a servir un poco para poder presentar los resultados de lo que hacemos en la capa intermedia de Unify para entenderlo y para ligar estos pilares de Tipco con iniciativas de industria entonces podrán ver que por ejemplo en el tema de Connect tiene que ver con lo que llamamos una malla de aplicaciones responsivo Responsive Application Mesh en la parte de Predictivos lo que es analíticos hiperconvergentes y en el tema del centro lo que es Unify lo que tiene que ver con un data fábrica ya mis compañeros Teradata y Microsoft creo que han hablado mucho del tema de lo que es un data fábrica y como pueden ver pues hay distintos componentes una gran cantidad de componentes que van a formar esa esa capa de acceso a los datos gobernada y disponible para todos los usuarios que va a permitir montar sobre todo esos cualquier iniciativa ya sea de reporteo de nuevas aplicaciones de cumplimiento poder montar cualquiera de esas iniciativas y poder exportar los datos que existen en toda la organización y en este momento nos vamos a enfocar en el tema de virtualización de datos que la virtualización de datos es una capa como dice su nombre que nos va a dar un acceso virtual a los datos sin necesidad de moverlos que tiene distintas capacidades como por ejemplo una gran cantidad de conectores para poder conectarnos a distintas fuentes es una capa que nos va a permitir desarrollar y aquí digo desarrollar aunque en muchos de los casos lo que vamos a hacer es simplemente drag and drop como lo veremos en el demo que nos va a permitir hacer esas conexiones y trabajar con ellos con las mismas y poder enriquecer esos datos que traemos para poder ofrecer a los usuarios es una capa que va a permitir que también los usuarios no nada más se conecten esos datos que ponemos a su disposición sino que ellos también puedan hacer ciertas transformaciones en enriquecimiento de los mismos y explotarlas desde desde la misma una interfaz web de la de la solución y tener esa capacidad de poder empezar con un deployment llamémoslo pequeño de esa capa de virtualización e ir agregando nodos dependiendo como crezca la organización o como crezca el consumo de los mismos datos porque podemos empezar con una estrategia departamental o de liga o de línea de negocios y después ir creciendo como se van consumiendo como van utilizando la plataforma ir agregando más capacidad para que en algún momento lleguemos a tener una organización data driven o de datos de autoservicio donde todos sepan a dónde ir para consumir algún dato poder analizar los metadatos de los que existen ver el origen de esos datos y poder saber si los pueden utilizar o no utilizarlos para sus iniciativas siempre con el gobierno debido de los mismos tenemos como solución de virtualización de datos reconocimiento de los clientes normalmente salimos bien calificados en las encuestas que hacen los analistas independientes de la industria y normalmente tipo data virtualization sale bien calificado para entender un poco el tema de lo que es virtualización les voy a tratar de explicar en qué consiste todos tenemos en nuestras organizaciones una gran cantidad de fuentes de datos los pueden leer ahí sistemas transaccionales bases de datos data warehouses data lakes archivos información en la nube que es propia o que es de terceros web services y normalmente lo que hacemos dentro de los distintos departamentos cuando tenemos una iniciativa que necesita de uno o dos o muchas más fuentes de estas pues o vamos directamente con TI luego TI nos ayuda a hacer la gestión del acceso a dichos datos de manera directa con cada uno de los dueños llamémoslo así de estas fuentes o de estos datos y aquí creamos en el centro una vez que vamos a crear un reporte una aplicación pues se crea una conexión que dicen tipo espagueti donde hay una gran conexión uno a uno a las distintas funciones lo que pretendemos hacer con una se pretende hacer con una capa de virtualización es tener esa capa media que pueda gestionar la conexión a las distintas fuentes desde las distintas aplicaciones y bueno una pues que ponga orden y gobierno al ambiente pero también que todos estos artefactos que creamos aquí que se conectan a una dos o tres fuentes puedan ser reutilizables en cualquiera de las diferentes estrategias que el usuario final requiera para su negocio y que requiera de dichos datos pero no nada más en la conexión sino también poder identificar lo que decía hace un momento la calidad de esos datos que estén enriquecidos tener el gobierno adecuado para ese mismo acceso para verlo de una forma lógica y entender cómo funciona de nuevo tenemos todas nuestras fuentes y tenemos esta capa de virtualización donde vamos a gestionar el acceso a las distintas fuentes con la seguridad y el gobierno necesario donde vamos a tomar las distintas fuentes las vamos a combinar y a transformar vamos a crear lo que en tipo data virtualización llamamos vistas donde vamos a hacer esa combinación vamos a enriquecerlas vamos a limpiar un poco vamos a hacer combinaciones agregaciones filtros de la misma información la misma capa ofrece una capacidad de optimización de estos datos es decir cuando yo hago un join de distintas tablas de distintas fuentes pues el mismo sistema me identifica la mejor forma de hacer esas uniones y de esas búsquedas de tal forma que sea el mayor impacto obviamente sobre las fuentes originales pero también que el tiempo de respuesta para el usuario sea el más óptimo e incluso poder trabajar con una capa de caché donde si alguno de estos sistemas no tiene la capacidad de poder ser consultado en tiempo real al momento bueno pues podamos tener almacenado en caché parte de esa información y después entregar los datos que esta es una parte importante ya que es mucho más fácil de digerir los datos para el usuario final desde su herramienta de VI o desde su aplicación o desde un servicio web si lo consume como si fuera una tabla o un servicio web o a través de una infraestructura de mensajería y bueno todo esto lo hace TDB transportando los datos nada más en memoria sin necesidad a menos que se use el caché sin necesidad de hacer una réplica extra de estos datos ¿cómo se explota la información? ya lo decía con distintas herramientas de analítica la propia de TIPCO por el compañero de Microsoft mencionó Power BI y bueno tenemos los tablós los clics bueno y distintas aplicaciones ¿no? donde podemos consumir toda esta información llamémoslo que ya viene digerida y de la forma de una forma que fue desarrollada de una mucho más sencilla para poder ser entregada tiene otros componentes la capa de virtualización como es un catálogo de datos que pueden consultar los mismos usuarios donde pueden ver qué tan completos son esos datos qué características tienen cuál es su origen y tenemos un componente de desarrollo que es el que vamos a ver durante el demo donde nos permite crear estos artefactos de datos que vamos a poner después a disposición de los usuarios qué características tiene como les decía bueno es una herramienta escalable es decir podemos empezar con un deployment moderado de acuerdo de nuevo a ciertos casos de uso de un departamento de una línea de negocio dentro de la organización lo podemos ir creciendo la cantidad de conectores tiene más de 390 conectores tiene su propia herramienta para generar nuevos conectores los conectores que son propios de TIPCO no tienen un este costo bien incluidos en la solución es una sola plataforma que contiene todo tiene la interfaz para que el usuario también pueda hacer este ciertos desarrollos dependiendo de los permisos que se les otorgue y tiene una granularidad en cuanto a la seguridad que es el ejemplo que vamos a ver que es por ejemplo el poder hacer seguridad con base a una columna o lo podemos hacer por registro podemos integrarnos a servicios de directorios como el DAB Active Directory y maneja un grado de inscripción entre la comunicación tanto con las fuentes como con los usuarios finales esto es nada más para darles una algunos ejemplos de los distintos conectores que incluimos en la solución es una lista mucho más larga y algunos vienen por versiones pero pueden ver que tiene que ver con sistemas transaccionales con sistemas de almacenamiento sistemas de analítica y aquí es importante también entender que una capa o una solución de virtualización no es excluyente de un proyecto por ejemplo de un data warehouse o de un data lake sino que son complementarios e incluso en muchos casos con nuestros clientes ha ayudado a hacer la asimilación o la utilización de estas plataformas mucho más rápido cuando tenemos una capa intermedia y de virtualización entonces pueden ver que hay ejemplos como redes sociales data en streaming tenemos como unos 90 conectores y bueno y apis que se pueden consumir desde la solución características principales como les digo una gran cantidad de conectores que ya vienen desde la misma solución podemos crear vía drag and drop como lo veremos las vistas pero también podemos hacer incluir que estas vistas no nada más sean una tabla sino poder crear por ejemplo scripts que permitan ejecutar ciertas rutinas dentro de estas vistas y que se ejecuten al momento de ser entregadas a los usuarios tiene una serie de algoritmos que permiten crear de manera mucho más eficiente estas búsquedas y bueno que de nuevo tienen para que tengan menor impacto en la fuente original y que sean entregadas de forma óptima a las aplicaciones que necesitan los usuarios podemos utilizar una plataforma de caché si es necesario plataforma de caché me refiero a cualquier manejador de base de datos incluso puede ser en archivo dependiendo de las fuentes que es lo que queremos lograr va ligado con la seguridad y gobierno propio de la herramienta pero también se integra con los propios que tengan en la infraestructura de datos de toda la organización y bueno y esa capacidad de poder tener el catálogo de datos a través del cual los usuarios pueden navegar e identificar las distintas fuentes e incluso la calidad que tienen los mismos para ver si sirven al proyecto al que están trabajando tenemos distintos clientes en todo el mundo podemos dar referencias específicas para el caso de de América Latina específicamente en Colombia también tenemos clientes y bueno varios acá en México y bueno en todo el continente entonces vamos a pasar al demo y para pasar al demo nada más quiero regresarme un poco a este slide porque lo que vamos a ver en el demo es el servidor donde tengo corriendo la capa de virtualización en el mismo servidor obviamente por facilidad de la demo tengo corriendo dos distintas fuentes uno es un archivo y otro es una base de datos de SQL Server y después para explotar la información tengo una herramienta de Tipco también que es una herramienta de analítica que llamamos Spotify pero bueno todo lo tengo corriendo en el mismo servidor por facilidad de la de la demostración entonces me voy a cambiar de pantalla y ok y esto que tenemos acá es esto que tenemos acá es el como pueden ver Tipco Data Virtualization Studio que es la interfaz de TDB o de Tipco Data Virtualization donde trabajan los diseñadores o desarrolladores de los objetos dentro de Tipco como pueden ver tengo acá del lado izquierdo lo que es el directorio donde están todos los artefactos que voy diseñando y que publico para los usuarios no voy a meter a todo el detalle pero tengo también una capa de administración donde puedo ver la utilización de los recursos la sesión este tipo de información tengo una capa que llamamos de Discovery donde puedo yo hacer de manera automática que la herramienta encuentre relaciones entre fuentes que no están necesariamente relacionadas pero voy a regresar acá que es la parte del modeler donde está dividido en si recuerdan les comenté que podía yo publicar la información como si fuera una base de datos o como si fuera un web service y dentro de la capacidad de base de datos como si fuera para una plataforma de mensajería ok entonces lo primero que voy a hacer voy a mostrarles cómo se hace muy rápido una nueva vista en la en la aplicación parece yo ya tengo una creada que se llama aquí donde digo demo donde básicamente la tengo mi demostración dividida en cuatro partes una que es fuentes en este caso solamente tengo una fuente de datos que es mi servidor SQL Server que está corriendo acá que tiene una base que es la de Bike Store y después lo que creo es distintas vistas para poderlas combinar filtrar o enriquecer para después publicarlas entonces cómo hago una cómo me conecto una fuente de datos de una manera muy sencilla voy a hacer esta misma que ya tengo aquí voy a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona le digo botón derecho dentro del directorio lo puedo hacer en cualquier lugar aquí lo hago para que sea para que se entienda en dónde lo estoy realizando lo que creo es un nuevo data source y aquí me sirve para mostrarles lo que hablábamos de los conectores como pueden ver tenemos una gran cantidad de conectores de Amazon Apache Azure ComputeDB DB2 archivos XML aplicaciones y plataformas de Google Greenplum aplicaciones y plataformas de Microsoft MongoDB Netisa bueno ahí ustedes mismos los pueden ver SAP como base de datos SAP como aplicación podemos pasar a través de la aplicación o a través de la base de datos dependiendo obviamente el licenciamiento del cliente de SharePoint y bueno ahí pueden ver los distintos ejemplos en este caso el que estoy usando yo es el de Microsoft SQL y Server le voy a poner aquí otro nombre SQL 2 porque ya tengo el 1 aquí como les digo lo tengo corriendo en la misma máquina el conocido puerto la base de datos se llama Backstore y bueno y el y el login y nada más tengo que hacer un cambio porque no estoy utilizando encripción aquí nada más le pongo en las características en grip 2 ok creo que lo hizo bien entonces una vez que lleno aquí todos los la información y como pueden ver bueno tengo mucho capacidad de configuración en este caso no estoy haciendo más allá de lo básico y quitar la parte de inscripción le digo crear y hacer una introspección y esto lo que hace básicamente es que va se conecta a esa fuente se conecta a la base de datos y me trae la información de todo lo que viene en esa en esa misma base de datos entonces están todas las tablas del sistema en este caso nada más para el ejemplo pues bueno voy a traer la información de lo que es el esquema que es este ventas le digo next le digo terminar y en ese momento va y me trae la información que viene en esa en ese esquema entonces si pueden ver lo que hice básicamente es me conecté y de esta base de datos me traje este esquema yo ya lo había hecho acá arriba pero nada más era para mostrarles lo sencillo que es hacer ese ese tipo de conexiones ya después en la en la lógica del diseño de 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 TDB de típico data virtualization lo que toca hacer es con base a esta información que me traje de esa base de datos crear una vista uno a uno de cada una de esas tablas que yo voy a utilizar en el proyecto que estoy realizando como creo una vista pues muy 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 sencillo entonces aquí voy a hacer por ejemplo ya tengo esta que se llama customers yo la tengo aquí como customers c1 es una vista que voy a dar doble clic que está creada con base a la tabla customers que tengo acá arriba puedo ver el contenido de la misma tabla y es la lista de clientes como hice para hacer esa vista voy a hacer de nuevo el mismo ejemplo botón derecho una nueva vista que esta se va a llamar customers c1 y 2 porque la segunda que estoy haciendo cuando pongo la letra c para mí me sirve porque sé que está en la capa número 1 que es lo que llamo yo la capa física que es nada más una distribución lógica de los distintos componentes digo ok me crea la nueva vista que está vacía y lo que voy a hacer de la conexión que yo hice del c5 el 2 lo que voy a hacer es traerme la tabla de customers botón derecho lo arrastro lo pongo aquí digo salvar y verifico el contenido que ven el contenido este es lo mismo que yo tenía acá una característica o algo para lo que me sirve es que la misma solución me va creando bueno qué campos son los que quiero poner me crea el SQL statement de lo que quiero hacer y las columnas entonces no voy a ponerme a hacer cada uno de estos nos tomaría tiempo aunque es digamos como decimos en México es muy sencillo pero es talacha no hay que hacer de cada uno de ellos me voy a ir a un ejemplo más abajo donde tengo por ejemplo la tabla de cells aquí le voy a dar doble clic yo tengo en mi capa 2 una tabla que se llama cells una vista que se llama cells donde ya combiné varias de las vistas que tengo en la capa número 1 y la ligue con la misma cómo hago esto también es muy sencillo le voy a dar aquí botón derecho le digo una nueva vista le voy a llamar cells c22 simplemente lo que hago es ir arrastrando las cada cada una de las de las tablas entonces me traigo primero la tabla de de orders acá está y de la tabla de orders luego me traigo la tabla de customer id de customers y esto va a ir ligado por el order id por el customer id perdón y bueno aquí también no me voy a meter mucho al detalle pero cuando yo hago esta liga inmediatamente la solución me genera la información de ese joint esto yo lo puedo cambiar aquí está haciendo un joint pero yo puedo hacer lo que sea un joint por la izquierda por la derecha que sea bueno todas las características que puede tener y me va generando el código de lo de lo mismo entonces ahora me voy a order items que esto va ligado por el order id y luego me voy a las tiendas que esto va ligado por el store id y finalmente staff que yo llamo aquí staff y esto vamos a acomodarlo para que no 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 es necesario acomodarlo pero digo para que tenga sentido y se pueda ver y aquí viene esta liga entonces en ese momento también yo aquí me voy a cambiar en la misma en la misma vista pero me voy a ir aquí donde dice grid para decirle qué campos son los que yo necesito en este momento los voy a agregar todos que se cambien los duplicados obviamente como hay llaves externas pues habrá campos duplicados le digo ok me trae todos los campos está el modelo me crea el query para generar esa información y todo eso lo hace automáticamente sin intervención de la persona si yo edito este query simplemente lo que hace es que va a actuar como yo le diga pero lo puedo regenerar con los cambios que yo lo había hecho para dejar el digamos el original entonces yo salvo esta si yo salvo esta tabla esta vista y genero la información pues me va a traer todos los datos que tienen en esa vista que son los mismos que tengo la que ya tenía hecha y como pueden ver lo genero en un minuto finalmente lo que yo hice en este pequeño demo es crear una combinación de lo que tenía en la capa de negocio de estas dos combinaciones de tablas y crear una gran una gran tabla de nuevo ligada por dos por dos campos quité muchos de los campos aquí originalmente pues eran más de 100 campos y aquí está el código SQL y bueno y aquí tengo mucha más información con la que puedo trabajar y lo que les comentaba hace un momento yo podría incluso digamos que este es un reporte que no cambia en un día y me lo consultan cada 5 minutos 100 usuarios diferentes yo podría esta consulta crearla en un caché en una base de datos que puede ser la misma base de datos de TDB u otra base de datos para hacerlo mucho más rápido cuando yo termino de generar una esta vista lo que yo hago es publicarla que es esto que viene acá que es publish de nuevo la puedo publicar como una base de datos o lo puedo publicar como un servicio web yo lo hice aquí como una base de datos la tengo acá arriba la 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 lo que publiqué aquí en reportes y es esto que me voy a mover ahora la herramienta que es la herramienta de analíticos de TIPCO que se llama Spotfire donde yo tengo ya las conexiones configuradas para esta esta base de datos voy a cerrar esto que ya tengo aquí y de hecho ya la tengo acá y es este de aquí ventas tiendas y voy a abrir y se ven aquí está ¿no? tipo de conexión TIPCO data virtualization información voy a conectar como admin y esta es la misma información que yo tengo pero aquí ya la aquí es lo que ustedes verían en su Power BI en su tablo o si tienen Spotfire en su Spotfire donde pueden publicar la la información el otro ejemplo que les puedo quiero mostrar muy fácil muy fácil muy rápido tiene que ver con el tema de enmascaramiento de los datos en donde yo ante un mismo reporte pueda mostrar distinta información dependiendo el tipo de usuario esta es una lista muy sencilla de de clientes donde esto es una es una base de datos de clientes que de hecho es un archivo csv déjenme mostrarles el el contenido entonces aquí vienen todos los datos donde viene el nombre teléfono correo electrónico y yo hice una serie de configuraciones con base a la seguridad y para esto me voy a mover muy rápido al manager de este es el manager de TIPCO data virtualization este debe donde bueno tengo muchas opciones de monitoreo algo de lo que vimos también en el estudio todo se puede hacer desde acá pero aquí estoy específicamente en el componente que es column based security donde yo le digo a la solución que creo políticas para distintos tipos de usuarios poder hacer algún tipo de regla como por ejemplo el usuario default cuando hablamos del país no mandes nada si es el usuario CEO da el valor original si es el admin dale el valor original y si es el data steward hayas una función que esta función lo que hace es que genera un MD5 un hash de esta de esta información de país entonces voy a correr el mismo ejemplo de nuevo esto está hecho en TDB es una combinación de lo que hice en un estudio con una combinación de seguridad en el manager como lo vería el usuario final en spotfire entonces aquí voy a cerrar esto y ahora me voy a conectar es el reporte de customer masking y me voy a conectar primero como admin y quiero ver que ahí chequen la diferencia a ese reporte admin me conecto y lo que me muestra es la información del cliente su nombre su teléfono el correo electrónico viene enmascarado o sea me da tres datos luego tres ceros luego dos ceros y luego tres datos que si son del original y un md5 del country del país es decir no me está diciendo cuál es el país de este de este usuario luego yo me voy a cambiar ahora voy a cambiar con un usuario que se llama data steward voy a cerrar con las credenciales que tengo ahora busco el mismo reporte exactamente nada más que este es data steward steward me conecto y aquí lo que me va a arrojar es diferente entonces si me muestra el teléfono pero donde la regla que yo le puse que cuando el usuario es VIP ofusque ese teléfono es decir no me des el dato y lo mismo tanto el correo como el cliente me hace los cambios me ofusque esa información o me manda el el md5 de la misma información ahora qué pasa si yo me conecto con otro usuario de nuevo lo voy a cerrar de nuevo mismo reporte ahora voy con un usuario que se llama gerente y lo que me va perdón y ahora lo que me hace es simplemente el teléfono me lo quito ni este ni oculto ni ofuscado ni en texto claro si no me lo oculto lo mismo lo demás y digo y siempre hay alguien en todas las organizaciones que es el que sí puede ver toda la la información de nuevo mismo reporte nada más que ahora me voy a conectar como el el CEO o el CEO y él sí puede ver todo y si ven mismo reporte misma aplicación la misma fuente lo único es como quiero yo que se vean los 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 datos y bueno hay muchas más características de la solución nada más finalmente quiero mostrarles esta capacidad que yo les comentaba donde aquí yo no soy el diseñador de las vistas porque para eso tengo el estudio ¿no? lo que habíamos visto hace un momento este es un componente de autoservicio donde los usuarios pueden ver todos aquellos artefactos déjenme volver a firmar todos aquellos artefactos de datos que han sido publicados puede hacer una búsqueda directamente en el catálogo o puedo yo ir directamente a navegar sobre todos estos datos que han sido publicados poder analizar cuáles son los datos que tienen siempre y cuando yo tenga los permisos obviamente los columnas los detalles puedo yo mismo hacer lo que llamamos aquí workflows donde es la capacidad de poder todo esto que ya está publicado combinarlo enriquecerlo filtrarlo y crear mis propias artefactos de datos ¿no? entonces es la demo muy rápida y este Angie ¿cómo estamos de tiempo? perfecto ya estamos al límite de tiempo perfecto por acá tengo unas preguntitas que lanzaron nuestros asistentes también pues ya les dejamos una encuesta en caso de que quieran que los contactemos pues para abordar más información acerca de TDV por acá nos preguntan ¿qué capacidades ofrece TIPCO para mejorar la colaboración entre equipos y áreas de una organización? ok hay una hay un componente dentro de TDV que es el que lo no tengo acá en la en la presentación que es el el Business Studio que es parecido a esto pero es nada más una herramienta visual donde todo esto mismo que vemos acá no no nada más entrega el la vista de lo que hay y lo puedes filtrar sino que también puedes colaborar entre usuarios es decir calificar una fuente imagínate que tengo dos fuentes de información de tiendas y tal vez yo puedo calificar una bueno la información de tiendas que está en el SQL Server que se llama Tiendas 1 es la mejor tabla porque es la más completa poderla calificar poder poner opiniones y así de de las fuentes y de todo lo que se se publica vale acá tengo una una última pregunta Edgar me preguntan si los datos integrados y virtualizados son actualizados en tiempo real depende de la de la forma en la que publico yo la información es decir más bien no como la publico como la consumo yo en este caso en el en mi herramienta de 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 analítica lo que hice es que el query se realizara en la fuente original es decir si algo se modifica en la fuente original automáticamente se va a actualizar cuando se refresca acá en la fuente original entonces tiene que ver con el diseño si mi diseño es entregar directamente de la fuente se va a actualizar en tiempo real perfecto Edgar Edgar muchísimas gracias por acá no veo más preguntas de nuestros asistentes mil gracias por esta presentación tan tan corta pero tan productiva sobre las bondades de 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 esperamos pues que todos nuestros asistentes les haya interesado conocer un poco más sobre estas soluciones ver la importancia de data fabric en las organizaciones y como estas pueden ayudar a gestionar de una mejor forma todos los datos que que tienen disponibles Edgar mil gracias muchas gracias a todos por por su participación a todos nuestros panelistas les deseamos que tengan un buen día y nos vemos en nuestra próxima charla virtual que nos vemos en nuestra próxima chau que nos vemos en nuestra próxima chau Gracias por ver el video